Los Cierco y el Tabaco Y la licencia con Reinos Tobaco He leído del libro Dando la Conexión de Joaquín Abad Y algo mío que pongo que luego lo haré un resumen y lo colgaré en principal hipotestad Pero de momento queda este vídeo Uno de los conductores de Orellana, Fernando Ramón Cierco Fue muy activo y logró establecer una verdadera red de encargos Que desde Barcelona la demandaban exclusivamente relojes Rolex Y brillante que le suministraban Bartomeu Hasta equipos de música que escondían en los autocares que salían todas las semanas de Andorra la Vieja Y, haciendo parada en varios pueblos importantes, llegaba hasta la ciudad condal, Barcelona Donde descargaban la mercancía, las ganancias eran enormes Y convenció a su hermano Ignacio para que se unieran al negocio A los pocos meses ya había montado una verdadera red de contrabando Donde implicaba a otros conductores de la compañía Orellana que trabajaban para la empresa de Miguel Que no interfería en lo que sus choferes organizaran para llevarse unas pesetas extras Aunque el resultado es que ganaban mucho más por el contrabando que como conductores Los hermanos Cierco habían logrado tener en nómina a funcionarios aduaneros y a guardias civiles Por lo que sus autocares pasaban la frontera sin ser molestados En los años 60 consiguen ser los distribuidores oficiales de los equipos fotográficos de moda Como Kodak, AFA, Gbaird, Zeiss, Icon, Canon, Nikon, Olympus Que se venden en la totalidad del comercio local En una época donde se aplicaba un impuesto de importación hasta el 100% Comprarse un equipo fotográfico en Andorra era muy ventajoso Por lo que son miles los turistas que regresaban de sus vacaciones En el Principado con una cámara colgada del cuello Así como sus accesorios, objetivos, frases, tripodes, bolsas Con el paso de los años los hermanos Ramón e Ignacio observaron que la demanda de tabaco disminuía El tabaco rubio, las Macarguisto, Malboro, Lucky Strike Empezaban a estar de moda frente al negro que se fabricaba en Andorra Así que ni cortos ni perezosos deciden tomar el avión y cruzar el charco El 1 de mayo de 1970 llegan a Washington Y acuden a Mike Grassley Un americano ejecutivo de la marca Whisky Jack Daniels Al que conocen es un amante de España Y en invierno elige las pistas de Andorra para Priktekarsky con su familia ¿Qué debemos contactar? le dice Ramón Con alguien en Reynolds Tobacco que nos permita fabricar tabaco rubio en Andorra Hemos comprobado que la demanda crece en detenimiento del tabaco negro Que cada vez tiene menos venta Algunos contactos tengo En un par de días seguro que os consigo una cita No habían pasado ni 24 horas cuando Grassley les anuncia por teléfono Que ha conseguido una reunión con un ejecutivo de la firma Así que deben acudir sin demora Ya son respetables hombres de negocios muy ricos Y como se alojan en el marrio de Winston Salem Alquina los servicios de una lujosa limusina Y se plantan en las oficinas de R.J. Reynolds Tobacco Tras esperar turnos lo recibe el subdirector comercial para ventas en Europa Un hispano que lleva trabajando para Tabaclerera desde hacía 20 años Intrigado ya que la secretaria no le había sabido explicar el motivo concreto de la visita Solo que se trataba de dos jóvenes empresarios que decían ser andorranos Y hablaron un perfecto castellano como casi todos los andorranos El ejecutivo tabaquero Alan García enseguida simpatiza con los Cierco Que le propone adquirir la licencia para fabricar sus macas en un pequeño país, Andorra Del que solo sabía que fabricaban gran cantidad de tabaco negro Que se distribuía por el norte de España y el sur de Francia Después de una hora de conversación Les promete que estudiará la propuesta Los hermanos vuelven al hotel y tras unos días esperando la llamada de gracia Deciden regresar a Andorra y continuar su rutina Mientras la oficina de Winston Salem Alan García, cuyo olfato le decía que los andorranos no iban de farol Ya estaba solicitando información financiera y referencias de los Cierco Al cabo de dos semanas convoca a la Junta Directiva y les expone Que en un pequeño país llamado Andorra Un paraíso fiscal donde se fabrica tabaco negro En una importante cantidad que se exportaba Casi en su totalidad Podría ser el caballo de Troya de la casa Para suspensión en el sur de Europa Hace dos semanas informa a los miembros de la Junta Directiva Recibía a dos empresarios andorranos Que pretendían fabricar alguna de nuestras marcas de tabaco en el Principado Ayer me llegaron las informaciones que se solicitó Y resulta que se trata de unos empresarios Que con el contrabando han logrado hacer una gran fortuna Y son muy emprendedores Mi consejo es que pongamos precio a las licencias Y les permitamos que fabriquen nuestras marcas en Andorra Tienen garantizada la distribución Pues podemos probar enseguida Licencia para una de las marcas Y según el resultado ampliaríamos a la demás Pasados unos días El propio Alan García Acompañado de tres ejecutivos Atarizan en el aeropuerto de Barcelona Donde les esperaron a los hermanos Ciercos En dos lujosos vehículos Matrícula del Principado Parten sin demora la frontera Y a las pocas horas llegan a Andorra a la vieja Tras varios días de conversaciones Consiguen las licencias para fabricar Malboro en Andorra Y algunas otras marcas de Reynolds Enseguida forman un equipo que viaja a Estados Unidos Donde reciben instrucciones de cómo se manejan sus fábricas Y son los americanos quienes ofrecen a cooperar Enviando personal para poner en marcha Lo que serían las industrias montaña En unas grandes naves junto al río La Rier Rodeada de plantaciones de tabaco Donde los Ciercos han instalado una fábrica de cigarrillos Comprada en Europa del Este En San Julián Los reis se burlan de la operación Aquí empieza la batalla entre los reis Que se chotaron del BPA Los de Lambank y eso El convencimiento de que el macho español Consumía preferentemente tabaco negro Y el rubio era para señoritos Esperaba que el coste de la fabricación Les provocara un quebrado económico En su saneada economía A los pocos años Conforme el rubio se fue haciendo su hueco La envidia se hizo reaccionar Y el hijo mayor de Perreix También cruzó el charco para tirar de la chequera Y adquirió acciones de la tabaquera Fabricante del camel La rivalidad entre familias pudientes Era evidente Consideraban a la familia Cierco Unos advenedizos entrometidos En el negocio del tabaco Los reis son los de los puritos reis Ya lo sabemos Y es que su fábrica Con la ayuda de los americanos Que se volcaron en el proyecto Andorrano Empezó a producir miles y miles De cajetillas de Marlboro Y otras marcas Que en serio ya fueron distribuidas Por los autocares Que hacían trayecto No solo a pueblos y ciudades De Cataluña También llegaba a Zaragoza Y a otras provincias El dinero de la venta Del rubio les llovía Cuando en España El monopolio de Tabacalera Empezó a entrar en crisis Los miembros del Ministerio Y de Hacienda Responsables del mismo Concertaron un acuerdo Con los Cierco Para que sus fábricas Elaborasen docados y fortuna Y además se distribuyeron En las tiendas del Principado Los miles de turistas Que cada fin de semana Acudían al Principado Ante la gran diferencia De precio Que suponía comprar Un cartón de tabaco En Andorra Comenzaron a realizar Compras masivas Que alarmó Al gobierno De Felipón González El presidente socialista Consultó al entonces Jefe de la oposición José María Aznar La conveniencia De endurecer El control En la aduana Ya que su ministro De Hacienda Valoraba En más de 35.000 millones De pesetas El perjuicio Para las arcas Del estado Si ordenara La guardia civil Fueran más celosos Y a la hora De registrar Los vehículos Que cruzaban La frontera De regreso a España La campaña Que logró Incautarse De miles y miles De cartones De tabaco Que trataban De pasar Los turistas Provocó Una auténtica Crisis En el sector Tabacalero Pero paralelamente Los controles Ocasionaban En las carreteras También resultaron Muy efectivos Requisándose Muchísimo producto Hasta el extremo Que el presidente Del gobierno Andorra No solicitó Una reunión Con el nuevo jefe Del ejecutivo español José María Aznar Para tratar El tema Necesitaba Que bajara La presión Antes que la economía Sufriera más Fue Abel Matutes Ministro de Exteriores Quien despachó Con su homólogo Del Principado Albert Pintat También fabricante De tabaco Llegando al compromiso De que se generaría Máster el blanqueo De capitales Y que bajaría La presión Sobre el tabaco En el control Aduanero De la farga De moles En aquellos años Las siete fábricas De tabaco Andorranas Llegaron a producir Más de 150 millones De cajetillas De cigarros Al año 150 cajetillas De millones Al año Lo que se humed A 83 millones De importación De otros países Da un volumen Muy alto De lo que se pone En el mercado Con una población Aquí pone Que a los 70.000 Pero casi son los 80.000 Como es imposible Que cada andorrano En edad de fumar Consuma 22 cajetillas Al día Es obvio A donde se destina Esa ingente producción Con el tiempo Los hijos de los Cierco Y este El Igini Y los del BPA Entraron en el negocio Inmobiliario Construyendo hoteles Asolineras Hasta que en 1994 Se decían Entrar en la banca Y como le sobraban Los millones Compran el Casani Y le cambian La denominación Por banca privada De Andorra BPA Aquí hay una derrata Se le ha de decir Mañana Joaquín Abad Que pone PBA El desafío Al poder De los Reis De los Pintat Ya era una realidad Pues eso Aquí les dejo Una crónica Luego está El medio De comunicación Altabeu Que dicen Lo que le da la gana En una guerra Contra los Reis Yo me pongo Que caigan los dos Y desde aquí Un saludo A todos los amigos De Andorra Injusticias Y nada Difundan Un saludo Un saludo